Hola a todos videobiantes, bienvenidos a un nuevo video de Iris and the Giant. En el anterior capitulo desbloqueamos muchas cosas. Solo queda esto. Para desbloquear más o menos. Bueno, y ahora pues vamos a continuar a ver si... A ver si logramos esto de una puñetera vez. A ver, tú fuera. Tú fuera. Pero esto no hay. Perfecto. Perfecto. Perfecto team. Ouch. Fuera. 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 Y tú fuera. Y tú fuera. Perfecto. Ahora lo tengo que hacer en cada turno. Eso espero. Más temas. Esto... Perfecto. 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 No hay nada. Contra el culo. A ver. Perfecto. Lo tengo que hacer. Pero no hay ni que hacer. Y vamos a ver. Y me va a hacer el culo. Voy a tomar por culo. Me haría bien robar su espada, pero bueno. Vale, empecemos por hacer así. Y subir de nivel. No nos olvidemos. De momento máximo aumenta 10 puntos. De momento no me sobra. Habla dos demonios. Estrés macho. Perfecto. Perfecto. Cuando aprovecho una oportunidad y vuelvo a tomar cartas obtengo 10 puntos de voluntad. Cuando una trampa se la danza sobre mi, la tapo en el aire y la meto. Esto me viene bien. Vale. ¿Cuántas detrás tengo? Todos. Me viene bien. Fuera. Recupero 30 en cada turno, así que de momento está bueno. Por cada carta robada me libro de una carta de pesar, eso no está mal. Esta es la que me gusta. Quiero cartas de robar. Quiero cartas de robar. Vamos a hacer así. Nada, no me importa. Quiero ver que me da el león. Cuando le robo. Ah, me da la misma. Supongo que si no me puede dar. Si no me puedo dar, me dará la misma. Perfecto. Perfecto. Tres lachas. Esta que no se quecía. Ah, bueno no, que me da. Me ha quitado. A ver si no me muero esta vez. Vale. Vale. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. No, lo voy a quitar. Vamos a ver. No, 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 no. Esto no me lo devuelve. Desgraciadamente. Pero bueno. Ah, mierda. Podría haber. Bueno, no. Los escudos estos están bien. Mierda. Vamos a rescendernos un poquito. Vale. Tenemos este. Quizá este. Tenemos este. Me ha gastado un pelín, pero solo un pelín. Fuera. Bien. No te lo recuerdo. Hostia, de esta no tengo nada. Vale. Así. Tengo tronco. No. Joder. Joder. Ay. ¿Qué son estas cartas? ¿Se las dio a ella? Ah, vale. Están en blanco. Tienes que dibujarlas tú. Es como armas secretas. Sí, será. Vamos a apagar. Hostia, que no me he curado. No se me olvide que me tengo que curar. ¿Puedes dejar en paz, por favor? ¿Puedes dejar en paz, por favor? Tengo el puñetero tutorial, macho. A ver. A ver. ¿Dónde te crees tú que vas junto al culo? Vale, vamos a ver. Vale. Este no me estaría. Vale. 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 Me equivoqué. No pasa nada. A ver. Ya lo sé, amigo. Tengo. No, pero... A ver. Este... Ya tengo uno. Este lo tengo poquito. Esto lo tengo poquito. Esto lo tengo poquito. Esto lo tengo poquito. Tengo un montón ya de cartas en la mano. Vale. Vale, vamos a ver, lo puedo robar a estos, en ataque los devuelve a atacar a los atacantes. Venga, vale. Vale, vamos a ver. No me importa que me hagan un poquito de daño, está todo bien. Oh, pasa nada, está todo bien. Ay, caray, rayo, debería haber cogido el perrujo. Puedes dormir, tronco. Esto. Un escudo. Esto y esto. No. Vengan eso. Perfecto, increíble, has encontrado a mí un marginario. Bien, lo llevarás contigo, que mierda. Fuera, mierda, me va a coger eso. No pasa nada, venga. Ah, ah, ah. Ah, podría haber salido de ahí. Ah, pues no pasa. Oh, oh, perfecto. Es que ni queriendo. Ni queriendo. A segunda fila. Recogame diez cartas. Tuvente para acá. Magnífico. Magnífico. Me ha robado. Joder, puta que me ha robado. Vale. Vale, vale, venga, vamos bien. Con este cartel. Vale, vale. Todo esqueleto a tomar por el culo. Menos esto. Aguenta. Queda. Que me, que me, que me. Puta. Me da igual. Me da un poquito. Me da igual. Mientras no me lo reviva. Mierda. Perfecto. Fuera. Te voy a robar. Lo vamos a hacer así primero y ahora te voy a robar. No pasa. Perfecto. Fuente para acá. Te voy a poner el culo de una otra vez. Cago en la... Como odio a los que ponen trampas, tronco. Voy a coger las trampas o no me he desbloqueado la vida. No he fijado. Sí, las cojo. No me importa. Joder. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sí. No pasa nada. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. ¡Jajajaja! ¡Ay! Le estaba dando porque... por eso. Un turno más... Un turno más... ¡Stop! ¡Perfecto! He arriesgado... Sí, he arriesgado y no paso nada. ¡Vale! ¡Au! 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 Tengo alguno de vida, no. Vale. Esto... ¡No! ¡Abarra! Fuera... Necesito... Necesito... ¡Ah! Una putada, pero bueno. Vale. Ah... ¿Qué ve esto? Ya tengo... No. Vale. Está afuera... No. 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 Perfecto. ¡Vamos a quitar más el pesar de en medio! El daño de las bombas se reduce a dos, también el daño de las cartas ardientes. En principio de mi turno obtengo un punto de punta por cada espada de mi mano. Los monstruos se quedan aturdidos. Vamos a curernos, no vaya a ser. ¿Cuántas curaciones tenemos? Venga. Yo confío. Ah, bueno, este ya lo voy a decir. Uno. Tres. Perfecto. B, C, B, C. Venga. No, no debía haber hecho eso No, no debía haber hecho eso Imagino que esto es así Hay que determinar que no era esto que aquí La cuestión es algo así ¡Ay mierda! He dado un de la escuadra Vale, primero los arqueros Segundo... Segundo los bichos estos ¿No? Pues entonces no tengo ni puta idea Me hay que matar a estos, sí o sí Y no se puede No, es que el resultado sea el mismo Este tengo que matar a uno de estos Vale La cuestión es... Vale, espera Es que es lo mismo Es lo mismo, no se puede Vale Pues ya está Me falta carta Me falta una carta Me falta una carta ¿Cómo coño hago esto? A ver A ver Y además, estos son dos golpes A ver Sí, vamos a hacer así Sí, yo no sé Es que es lo mismo Es que no, no, es lo mismo Me da igual El resultado es el mismo El resultado es el mismo Bueno, este caso es peor Pero... Perfecto Pues mío Fuera 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 Perfecto. Fuera. Paso. Ah coño no, que esto quitaba... Fuera. Vale. Tengo poca. Vale. Se me olvide que tengo poca. Vale. ¿Recuperaba 30 puntos de vida o no? 25. 25. Vale. 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 Vale, quiero robar más de estos. Vale. Lo que hacía... No pasa nada. Pero la cojo. Vale, vamos a hacer... Jugada maestra. Vamos a empezar a este. No tengo tanta vida como yo pensaba. Vamos a cuidarnos. Este también. Bien. Listo. Bien. Ouch. Fuera. Vamos a ver si le puedo robar a este. Perfecto. Cuenta máxima aumenta y recupera toda la voluminad. ¡Ay, coño! ¿Es verdad que se quita? Vale, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Hacer así... Sí, sí, sí. No pasa nada. Y eso muere. Perfecto. Vale, a ver... A robar martillo. Vale. Bueno, no consigo una obra de arena dorado. Turno adicional. Tengo una carta de robo que aparece que está ante mi mano. Con mi carta de robo romo una carta incluso aunque mi enemigo no caiga. Vale. Perfecto. Seguimos por aquí. El camino secreto. Perfecto. Seguimos por aquí. Mal. 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 Esto tiene una espada dorada y eso me gusta, ¿qué hace la espada dorada? En el video de esta espada es ganada y deslunda a todos y me parece jugar otra carta al mismo tiempo. Putada, no tengo escudos en la putada, pero bueno, creo que no he elegido bien el camino. ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Vamos a ver! Vale, vamos a ver. Tito cartas de distancia es la puta, pero bueno. Vale, directamente. Fuera. No pasa nada. Tu va a tomar por culo. Acá. Ese es fuera. Ganame aquí. ¡Auch! Ganame aquí. Lo tengo así. Vamos a ver si puedo. ¡Auchy! ¡Auchy! ¡No pasa nada! Perfecto. No pasa nada. ¡Magnífico! Estamos en el turno en el nivel 10. Voz! No pasa nada. No pasa nada. Está comme�和r. ¡Auchy! No, no he pensado. Aquí, vamos a matar aquí. Ah, pues no. Bueno, pues nada, venga. Perfecto. Antes nos hemos puesto las botas por cartas de esto, así que no me deben de... Vamos a aprovechar y ponen estrellas, además. Perfecto. Voy a ponerlo aquí. No puedo permitir por esta vez. Ah, mierda, no me lo puedo permitir. Porque me está quitando vida máxima, me quedo en la puta. Perfecto. A su puta casa. Vamos a quitar más a este y luego a este. Mientras recibimos un poquito de daño, pues aquí no será. Ya está. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. 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 Después vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a quitar el otro mejor, te lo voy a hacer. Por aquí, que no te quiero ni ves. Vale. Vale. A ver, que son estos también. Estos, estos tengo uno. No, mierda. Está eso. No, me da igual que me de. Está bien. Debería haberme bloqueado. No, 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 no. ¡Ah, protegido, idiota! No, no, pasa nada. Fuera, que es lo importante. ¡No! Vale. Vale. A ver si no le da a ese. Vale. Fuera. Vamos a tardar en ese. Fuera. Perfecto. Dos. Y a tu puta casa. Me cago en todo. No, no, no. Uuuh, maldito. Vamos a tardar en el puro. Que lo hace. Vale. Vamos a tardar por la patilla. Vamos a tardar por la patilla. Vale. Vale. No te voy a tardar. Vale. Me voy a tardar por la patilla. Vale. No, no. Que le he dado el puto dato. Que no le he dado a ti, joder. Sabe. Se me va a llenar ahora todo de pesar. Me cago en la puta. Joder, macho Que no es muy difícil He dado a un sitio en concreto Ese sitio en concreto no era Lo que le sale de los cojones Al juego Coño Mira, este no tenía ninguno A este Me da igual que tal Ahora sí Coño A mí No Daño, no pasa nada Esos nacen uno, ¿verdad? No, no pasa nada Que no me quite máximo Porque no me he quedado todo Un arco normal No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos de aquí, que es joder ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer? No Quiero ese Que quita bastante Perfecto No pasa nada Perfecto Busco lo que quita Lo dejo No Se me quita vida máxima Vale Vale Joder Me voy a ver Me voy a ver Lo he hecho al revés Está bueno Está acá cuatro veces Está bueno por culo Muy jodida Muy, 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 muy jodida Está una y una Tengo un jodido No tengo de vida No tengo de vida Vamos a arriesgarnos Arriesgarnos, venga Ay, coño ¿Por qué de repente Tengo toda la vida? Fuera 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 Creo que esto de aquí Es lo del fin Vale Vamos a ver Perfecto No me quita vida máxima Que es lo importante Fuera Cago en la puta Me cago en todo Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en vida Oh, cada vez que Me cago en todo Cada vez que No me da cuenta Cada vez que Recojo cartas O sea, cada vez que le doy aquí Ganaba un poco de vida A este fuera A este no me importa Ah, mira Esa es la escalera Joder No pasa nada Aquí estamos Vamos aquí Vale Un turno extra Au Como si no Como si necesitas Menos Quería eso Pero bueno Me vale Con esto Con esto Y si me haces daño Y ya está Vale No hay martillo Me he estado quedando Sin cartas No va a servir Una mierda Vale Hace culpa Hijo de puta Las cartas de mano Volven a caer en mi bolso Vale 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 Primero este Aquí Primero esto Oh, vaya Lo bueno que tiene es eso Vale No quiero que me queme Tres ¿Te daño? Un poquito de daño Bueno, mucho ¿Alguna más? ¿Algún látigo más? No Mierda Vale ¿Esto qué es? Ah Ah, bien Perfecto Esto Ha sido más fácil de lo que me esperaba Pero bueno No tengo ninguna dama Tengo que Al principio de mi turno Al principio de cada turno Obtengo dos cartas de squad Tengo un cartón Pero yo haré conmigo Obten seis poderes mágicos Vale Vale Tengo cartas de mi bolsa Todas mis cartas de treno Hacen doble daño Si tengo esta cartas A quitarnos a esta Ah, podría haber Supongo Podría haber una puesta Al otro Pero bueno Ahí le viene De en medio a este La de hacha O cristal O lo que sea No sé qué me da eso Pero esto Me da un cofre Ah, mierda Debería haber cogido Las gracias Por algo Me cago en todo No en como Perfecto Estamos desbloqueando Muchas cosas Ahí Esto Esto simplemente es puro Vale Vamos a ver Vamos a ver Después tengo cero Y después tengo cero Vamos a ver Bueno Vamos a empezar Quitando de en medio a este De en medio a este No pasa nada Vale, vamos a hacer Aquí las cosas bien Debería haber usado Al S Bueno Debería haber usado Al S Bueno Escudo No, pasa Está bien Está todo bien Está todo bien Venga No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lágrimas Este Aquí Me queda poca vida Bastante poquita Estoy muerto Por favor Gigante Perfecto Vuelve a intentarlo Me queda uno Vamos a ver Vamos a quitar estos tres Los primerísimos No pasa nada Bien Debo usar esto Voy a usar esto Porque es que A ver Esto no puede ser Estos además Me quitan vida máxima A ver Esto puede Ya está Así que me quito yo Mierda Tengo que quitarme a este Y a este Y a este Y a este Porja Las dos cartas Mágicas Que no Mira Campe De todos Los rivales Y a tú De a los atacantes Este Aquí no sé Que es Fuera 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 Perfecto Bien Estoy muy jodido Vamos a recuperar un poco de vida. Venga, que no queda nada. No debería quedar nada, al menos. Nada más que dura más tiempo ahora. Vamos a retirar de aquí. Algo. Backchamps. Robos. Si me ha quedado cerca de esta vez, me voy a paralizar a dos plumos. ¿Seguro? Vale. Perfecto. Este no me ha quitado la máquina, ¿no? Y este? ¿Este? 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 No pasa nada, no pasa nada. Me quedo sin, pero no pasa nada. Perfecto. Joder, a pedido de millhouse está saliendo este. Al comienzo, aquí hay 5. Bueno, esto me viene entre comillas bien. Perfecto. Ok. Ya se estaba. Vamos, que aún puedo. Vale. Vamos a volver a intentar. Vamos a quitarnos los píclopes porque no había ningún problema. Vale. El orden es importante. Vamos a hacer esto así. Perfecto. Una putada, pero bueno. Vale, perfecto. Vale, vale. Vale. Como de la bolsa. Cada demonio de la otario queda 3 puntos de voluntad más 1 cristal. Sip. Me quita igualmente Sipmex. Fuera. Perfecto. Perfecto. Un poquito de daño. Fuera este. Bien. Necesito subirme la vida máxima, pero ya. Este, este o este. Ah, pringada no ha funcionado. Perfecto. Vida máxima, por dios. Vale, me quedo con esto. Vale, todo ha salido perdiendo mi house. Vamos a juntar a este. Sinceramente, os vais a joder muy fuerte. Venga, puta casa. A ver si están las de robar. Ah, no tengo. Como así siempre. Vamos a ver. Voy a ir quitando a estos. Vamos a quitar a estos también. Vale, fuera. 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 Quiero a estos. los quieres, a los tres. ¿Cómo? Ahora vamos a quitar esto, no va a hacer mucha culpa. Y no pasa nada. Cago en la. Joder, estoy jodido. Un poquito, jodido. Me había quitado este mierda. Tal, tal, tal y tal. Vale. Perfecto. Nada, venga. Me escudo. A ver. Me ha costado, joder. Vale. Voy a poner todas las cartas de fuego de mi mano. Los cristales se vuelven indestructibles. Vamos a intentar por aquí. Venga, vamos. Sí, lo sé. Fuera. 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 Siguiente. Creo que este es... No. Vale, este día... A ver, a ver. Tendría que quitarme a este primero. Sí, tengo que hacer así. Ahora. Y luego... A ver... Ah, vale. Los cuatro demonios que le dan FD son intocables y pueden robarme las cartas. Seguro. A ver. Ha quitado a estos dos. Vamos a quitar a este. Debería quitar a ese. Y a este. Primero a esto. No me importa. A este. Vale. Mátense, puto. Vale. ¿Hay alguno de estos que no haga daño? No, ¿verdad? Pues nada. Es que jodido. ¿Alguno para oscuro? No sé. Vale. Este turno me hacen pupa. Vale. Vamos a hacer. Y a ver. Huyo de aquí. Que le ven por el culo. Así de sentido, lo digo. Toma por el culo. ¿Cómo? ¿Y por qué no? ¡No! No debería haber hecho esto, pero bueno, estoy muy tonto, ¿vale? Ahora me van a quitar tanta vida que sostengo. ¿Por qué no me coge a todos? Estos todos son de la misma especie, ¿por qué no me los culminas? En fin, me estoy quedando sin vida. Vámonos de aquí, porque estoy ya jodidísimo, ¿qué ha pasado con esto? ¡Hostia, no! Por favor, vida. Realmente todos estos son de la misma especie. ¿Qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Soy que se lo 지� marché Perfecto. Perfecto. Llega bastante jodido. Vale, así que me quito estos dos. Nada, me hace un poco de daño. Ajá, protegido, pringao. Júrame, por dios. No, espérate. ¡Protégeme! ¡No! No sé, joder, cada vez que... No debería haberlo hecho así. No debería haberlo hecho así. No debería haberlo hecho así. Repite, repite. No, vale. Déjame ir a Inquilio. Perfecto, así es como tenía dos. Sí. Vale, uno menos. Mira, se queda el escudo. Vamos a tomar. Así. Sí. 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 ¿Qué coño hago esto? ¡Ah! Esto culmina todo. No, a ver. Ataca. No, elimina. Atención al siguiente. Vale. Vale, tengo que coger a... una cosa de eso. Vale, vale. A ver, a ver cómo lo hago. No, porque... el agua apaga el fuego. No me digas. Einstein. Cierro. Me he tomado. Vale, esto elimina ya. Ya sé que rojo es que elimina sí o sí. No, este aquí y este. Sí. Para que eso se quede pronto acompilinado. Fuera este. Caguen. Nada, podría haberlo matado. Añuña. Añuña. Un poquito jodido, eh. Un poquito jodido esto. Mierda. Mierda. Este me hace daño, pero me lo he quedado. Así que. Fuera. Fuera. muera muera si perfecto vale esto elimina el dinero tengo lo de el tal, vamos a quitarlo esto en medio venga 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 no 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 bueno no pasa nada no pasa nada no me va a dar más tiempo no veo mi vida o de mierda uno dos uno uno o no uno voy a ir aquí eeeh que tenía lo de maseto que cojones pasa lo que es tronco ya no mierda no 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 vamos a quitarlo a este vale quiero esta espada no quiero quiero perfecto dos tres y no dos vamos a ver no quería hacer eso pero vale quería darle a este que se la come es verdad hijo de puta hijo de vicio me voy a usar esta espada me voy a perder el test pero esta carta volve la misma cosa va a hacer pupa pero no pasa nada no vale no tengo escudos no tengo escudos vale me lo puedo permitir no como coño lo hago tronco claro es que se lo queda ostia joder es que no puedo pues nada estoy jodido otra vez no 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 como vencimos a este tío que hay un ser sus propios poderes contra ella como que convierte en demonio que usa sus propios poderes contra ella simplemente me quedo asi y ya esta es que no está así jodido vale vamos a empezar de nuevo a que se va a pasar por ven perfecto pues van a llegar a mi no no pero después de todos los que hay de todos los atacantes no he debido a hacer no 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 Vale. Vale. Vamos a quitarnos a estos. En medio, que se empupa. Vale. Nada. Ahí tienen que dar uno de los demonios. Es lo que tienen que hacer, claro. Ah, llegando aquí ya está. Vale, perfecto. Vamos a coger así. Vale, tengo un montón a todas cartas. No debería de tener demasiado problema. Si tengo varios turnos de defensa, no debería tener demasiado problema. Vale, vamos a hacernos daño y vamos a cuidarnos enteros. Me quito todas las de pecar, ya de en medio tronco. Y de nuevo aumenta a 3. Vamos a quitar este de ahí. Hago daño, pero no pasa nada. Aprovecho ahora. No pasa nada, está todo bien. Vale, perfecto. No pasa nada. Este llega aquí y nada. Pues... Este aquí. Boom. Nada. Y ahí viene. Fuera. Vale. Perfecto. Perfecto. Ouchi. No hace falta. Vamos a quitarnos a este de en medio. Mierda. Bueno. Nada. Me curo. Perfecto. Lo de estos. Lo de estos. Lo de estos. Las cuantas de espaditas. Vamos. Lo de estos. Lo de estos. Lo de estos. Lo de estos. Perfecto, tu puta casa amigo. ¿Por qué no has flotado? Vale, vamos a hacer así, 1-2-3. No pasa nada, menos para que me ataca directamente. Vale, pues me estoy diciendo de oro en cuanto a cartas a la tiene. Perfecto, hay que ir despejando poquito a poco. Tiempo a tiempo. Esto me da a la mezcla de cartas. Ve. 1-3. venga, mátalo, bien, uno menos, venga, venga, solo queda uno, solo queda el ser este, y, y, perfecto, hey, ¿qué pasa con eso? Vamos a curarnos, no, vamos a curarnos así, a este, perfecto, joder, dios, qué ganas de ganar al final, a ver, eh, 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 no me van a dar tiempo a subir como un instante del equipo. En los escudos están durante un tubo, estas equiposativas o varias veces, duelas de hormona, pero, en el plano se reduce y de contextos van a dar las manos, cada 7 cristales, tal, en el resto se debe quedar en ellos y queda pulmón, Vamos a dar por culo, ¿sabes? No sé quién te crees que eres, bicho de mierda, pero creo que no. ¡Eh! ¿Por qué no? Ah, mira, porque no era aquí. Este, el otro. No, un poco de daño no me importa, me voy de aquí. Bueno, claro. Dame esa. Joder, déjame en paz, por favor. Gracias. ¡Ah, esta, coño! Perfecto. Venga, uno más. Vale. ¡Mierda! He perdido la escala. ¡Ah! Bueno, me da igual. Este. Pierdo y no pasa. Vale. Vale. Si está afuera, que es lo que me importa. Quitamos este. Este. Este tengo uno, este tengo cinco y este tengo cuatro. No hay muchos. ¡Mierda! No hay muchos. Vale, pues no. No, no hay muchos. Bueno, sí pasa nada. A ver, cúrame. ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! Pasa este. No pasa nada, mierda, me han quitado con mis defectos, tío! Vale, sabes qué. No pasa nada. No pasa nada. Jodido. Vale. No quería éste, quería éste, joder. Cúculo. Correcto. Tempo seco. Dos veces. No pasa nada, pierdo unas pocas, pero no pasa nada, no pasa nada. Venga. Usaría en cada planta cuatro demonios. Me da igual, imaginación, seis cartas. Oh. Vale, tengo cartas de sobra. Ahora lo que necesito es vida máxima. Me cago en todo. Hace daño, hace. Ahí lo he hecho. Vale. ¿Por qué no lo ha muerto? Mierda. Tenemos dos ahí. Bueno. No pasa nada. ¿Por qué no lo ha muerto? Si lo podemos hacer así, nos quitamos de media a esto. ¡Mierda! Volver a intentarlo. ¡Venga, que estamos muy cerca! Voy a aprovechar aquí. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Nada! Ya me imaginaba, ya lo estaríamos. No puedes. No deberías joder si estoy protegido, mi cago. ¡Mierda! Ya no le he vuelto. He perdido dos turnos enteros. ¿Vale? Fuera. Va a quitar las trampas. Da igual. ¡Vale! 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 Vamos a quitar estos pibollas, ya que me están dorando huevos mucho. ¡Vale! ¡Mierda! Me va a quitar vida. ¡Nada si mami! ¡Va a robarme la carta! ¡No! ¡Vida! 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 ¡Viva. ¡No! ¡Viva! ¡Viva! Vale, creo que vamos a cambiar de esta vez. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a cargarnos estos tres. Vamos a cargarnos a este en concreto. ¿Qué significa este? ¡Ah! ¡Que me pueden robar cartas! Vale, vale, me había olvidado. No deberían poder robarme ahora, pero bueno. No cuenta, creo. Este. Dame escudo. Dame veneno que me quiero morir. Dame veneno, dame veneno. Me he quedado sin esa carta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a quitarnos estos dos. No pasa nada. Mierda. No me voy a quitar cartas. No pasa nada. Vale. No me quita cartas porque tienen que ser de la mano. Perfecto. Vale. Mierda el culo. Ahí estás. Vale. Y ahora hago con esto y meto viento todo delante. Mierda esto. Vale. Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, a ver si este, bueno, fuera, este, vale, vale, este, justo lo mismo, no, no exactamente, pero, fuera, vale, perfecto, ahora sí que sí, vale, ¿me pueden robar o qué? Eh, por qué no, ¡ah! Ya no pasa nada, va a hacer un poco de daño, lo pasa nada, a ver si puedo robar... Dios mío, esto se está volviendo bastante tenso, guarda de aquí, vale, con tu mierda, vale, ahora vamos a matar a este, vale, ahora vamos otra vez, aprovechar, perfecto, ¡no!, me he quedado sin vida, vale, 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 ya está, ya está, afuera, ¡eh!, ¡ay, hijo de puta! Mierda, no, vámonos, sí, no, no pasa nada, ahora sí que sí, no, no, estábamos a puntito, no, no, vale, has encontrado, ¿no?, te habéis completado el desafío, bla, 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 y mira, me dan nueve de estos, joder macho, a ver, no recuerdo más, una estrella, puedo elegir cartas poco frecuentes o encontraré horas en los cofres, a ver, perfecto, a ver, ¿cuál es el desbloqueado? Bueno, cuando juegas una carta mágica, obtienes un punto de voluntad por cada carta de pesca de tu bolsa, pesca, los mazos de cartas de fuego te darán 4 cartas en vez de 3, también tendrás mazo de 6 cartas de llamas en los cofres, empiezas con 4 llamas, bueno, ¿y este?, las cartas de espada derecha pueden alcanzar a los demonios de la segunda fila, vamos, este mola pero, vale, yo creo que la siguiente haremos, no sé, pero ahora no la vemos, la haremos, como digo, en el siguiente. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo, por haberme aguantado durante este éxito, recordad que en la descripción te dice like de Twitter y Twitter, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, joder, intenso.